Se ha iniciado una ronda de diálogos por parte del Presidente de la República para buscar consensuar los principales temas de la Agenda Nacional teniendo como eje una justicia moderna, un código electoral para que se regularice los partidos políticos, la penetración del narcotráfico a raíz de los escándalos que se han establecido en los últimos tiempos la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura del mismo Ministerio Público, entre otros temas Pero, de manera específica, yo voy a mencionar qué pretende A través de esta reforma que se pretende hacer de cara a una reforma constitucional sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y tener jueces sin vínculos políticos son parte de las propuestas del diálogo nacional El Poder Ejecutivo plantea una serie de temas que deben incluirse en la reforma constitucional por ejemplo, la modificación de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura más requisitos para los jueces de la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior Electoral Presentaron ayer miércoles, en el Diálogo Nacional, una propuesta que incluye sacar del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República y la forma en que son elegidos los jueces de las altas cortes Sobre los cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura el Gobierno propuso que fuera excluido de su integración el Procurador General de la República quedando así su composición en siete miembros y no en ocho, como es en la actualidad De esa forma, señala la propuesta, se estaría redistribuyendo la cuota de decisión de cada poder del Estado representado en el Consejo Nacional de la Magistratura y denotaría una mayor legitimidad La propuesta se plantea a fin de que el Consejo Nacional de la Magistratura sea legítimo, imparcial y objetivo en la selección y escogencia de los jueces de las altas cortes. Además, agrega que con miras a quitar el monopolio que actualmente tiene el Presidente de la República en atribuciones de convocatoria el Consejo Nacional de la Magistratura sesionaría de manera extraordinaria cada tres años y extraoficialmente cuantas veces sea necesario tras la convocatoria del Presidente del Consejo o en su defecto del conjunto de los representantes del Poder Legislativo ante este Señala el documento que fue leído por el consultor jurídico Antoliano Peralta en el Diálogo Nacional Plantea, en ese sentido, aunque quiere sacarse al Procurador General de la República yo no estaría de acuerdo porque le rompería el equilibrio y el Poder Judicial tiene dos caras. Los jueces que administran la justicia pero está el Ministerio Público que representa a la sociedad y se quitaría entonces ahí quizás lo que habría que ver, señor Presidente es que el Procurador General de la República no sea nombrado por el Presidente de la República y que finalmente se haga igual que como se hace con los jueces del Tribunal Supremo que es a terna que se someta después del concurso ante el Consejo Nacional de la Magistratura por el Senado de la República. Entonces, de los nuevos criterios para la selección de los jueces de las altas cortes propone que los jueces de las altas cortes se han sometido a un régimen más riguroso de ingreso, permanencia y alternancia que incluye como nuevo requisito que previo a su designación el juez seleccionado tenga cinco años sin estar inscrito en un partido político ni haya realizado actividades por el selectismo político de manera notoria, reconocida y constante y con ello se fortalecería de manera ideal las altas cortes y el Poder Judicial estaría ajeno a la política partidista. Yo soy partidario de que el juez que se vaya a elegir para una alta corte no haya tenido nunca una vinculación con un partido político no haya hecho proselitismo político ni campaña a nivel público ni notorio nunca en su vida si usted lo que quiere es realmente imparcialidad porque una persona puede tomar receso de cinco años aunque sea una persona proba, honesta también, por lo tanto, no estaría de acuerdo con ese planteamiento. Otra propuesta que plantean es que los jueces serían designados por periodo único de nueve años y los plenos serían convocados gradualmente cada año la ostentación de la presidencia de estas altas cortes sería alternada cada tres años y a partir de ahí los jueces designados anteriormente. Dice él que esta dinámica fortalecería la independencia de los jueces ante la imposibilidad de su relación en un mismo órgano, plantea. En esa parte sí estoy de acuerdo porque se podía interpretar de otra manera pero como lo está diciendo el presidente aquí es más entendible. Dice también que con esto se reduciría la posibilidad de que se formen mayorías ideológicamente comprometidas con una visión política. De manera particular, en cuanto al Tribunal Constitucional se mantendría la mayoría calificada de nueve votos que actualmente rige la adopción de decisiones relativas a acciones directas de inconstitucionalidad control preventivo de los tratados internacionales y conflictos de competencia pero se remitiría a la ley la determinación de la mayoría exigida para la adopción de ciertas decisiones que son de su competencia dice el documento. Agrega también que otra medida sería dotar de mayor celeridad los procedimientos constitucionales con la visión de tener revisión de sentencias de amparo o la suspensión provisional de sentencias jurisdiccionales que por la dificultad de la mayoría constitucionalmente establecida son muy prolongada tramitación del Tribunal Constitucional. Además, se alegaría lo siguiente se alegaría en la ley de regulación del funcionamiento del Consejo del Poder Judicial incluyendo disposiciones que garanticen la independencia entre sus miembros. Yo lo que entiendo es que para poder tener un poder judicial verdaderamente independiente el requisito que se establece que para elegir los jueces de las altas cortes de cinco años no se le ponga un periodo sino que se ponga que nunca haya tenido una vinculación a un partido político proselitismo van a decir ah, pero se va a quedar fuera hay muchísimos profesionales en ejercicio y si se va a admitir un tiempo que sea diez años porque en diez años una persona que esté desvinculada del proselitismo político de la política partidaria pudiera ser una persona imparcial entonces yo entendería que la elección del Procurador General de la República debiera hacerse ahí hay un así como existe en la en la Suprema Corte de Justicia un mecanismo de elección que le permite a través del Consejo del Poder Judicial hacer la elección de los que dirigen esas altas cortes entre sus pares por ejemplo los jueces de corte se reúnen todos eligen al que lo va a representar los jueces de primera instancia y de paz podría utilizarse un mecanismo parecido para la elección del Procurador General de la República y que yo plantearía bueno muy sencillo que se elija a través de ese mismo concurso dentro del Ministerio Público de Carrera que no tenga ninguna vinculación política eso hay que aclararlo para que no se siga permeando la política ahí y que se elija entre sus pares me explico entre todos los procuradores de corte del país y que la persona con más experiencia más años de ejercicio más diplomado más más formación jurídica más reciedumbre moral ética no relación con partidos políticos sea elegida y le quitamos la vinculación porque aquí todo que el presidente nombra el presidente nombra por decreto en este país hasta los coroneles y generales todavía eso no debe existir no existe un consejo del poder un consejo policial superior al policial bueno que se elijan por un banco de datos y que se presente una terna del que tenga más años de ejercicio más diplomado y que no tenga ninguna vinculación y que se haga por un concurso y que se elija por entre los mismos miembros de las diferentes regionales que existen en el país eso podría ayudar a alternar y que fuera más transparente la elección y que no tenga que nombrarse por decreto y que todavía estemos supeditando la preeminencia ah pero que el jefe del estado el jefe no le quita que siga siendo el jefe de las fuerzas armadas la policía nacional los cuerpos castrense porque es el mayor mandatario de la nación estamos hablando para una elección de más democracia y de mayor pues libertades para que la política no esté dañando esa independencia que hemos soñado tanto del poder judicial y que se acabe la la dependencia política del poder ejecutivo y que la independencia real poder ejecutivo poder judicial y poder legislativo exista realmente esos son los planteamientos que nosotros haríamos y que también debería debería hacerse entiendo yo porque es que todavía miren ustedes como para la conformación del consejo nacional de la magistratura seguimos nosotros atados al poder político ¿por qué? porque ahí va a estar presente el presidente del senado y uno que represente la segunda mayoría el presidente de la cámara de diputados y uno que represente la segunda mayoría diferente al presidente para garantizar el supuesto equilibrio el presidente de la suprema corte de justicia el procurador general de la república y el presidente de la república cuando hay una relación de empate en algún tema el voto de él vale por dos entonces si queremos despolitizar el la elección de los jueces de las altas cortes también nosotros debiésemos provocar para que se aplique en todos los reglones dentro de la constitución que sería la conquista más importante en una reforma constitucional el referéndum revocatorio el plebiscito para que una gente que es elegida en una posición cualquiera se tome un precedente yo puse el ejemplo hace poco en California aunque se hizo una encuesta y supuestamente el gobernador va a continuar quizás pero ya no igual que antes con una oposición terrible se está estableciendo un referendo revocatorio para revisar porque muchos entienden que él ha actuado incorrectamente con el manejo del COVID con muchísimos temas administrativos y se va a revisar y el pueblo tiene la decisión la capacidad de sacar a ese hombre de ahí por el referéndum revocatorio y usted para un tema importante por ejemplo el tema del aborto si hubiese estado establecido en la constitución pues el plebiscito vamos a hacer una consulta al pueblo a ver qué dice y finalmente sea el que decida sobre ese tema y así ante un tema importante para blindar la constitución misma usted quiere modificar la constitución vamos a preguntarle al pueblo a la nación si quiere que se modifique la constitución vamos a hacer un plebiscito esas serían dos de las más importantes reformas porque en República Dominicana existe una independencia que está supeditada en todos los estados sociales en todos los estamentos e instituciones supeditadas al poder del presidente de la República que fue introducido por Santana en el famoso artículo 210 de una constitución tan brillante como la que surgió en San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844 y ya esta modificación de la constitución sería la número 40 ojalá y que no fuese con un motivo político para decir que de 40 reformas a la constitución 37 fueron por asuntos que tuvieran que ver con problemas coyunturales y para buscar solución política y acomodar las situaciones políticas por lo menos tener tres que se hayan vislumbrado que hayan adaptado la constitución a los tiempos en los que estamos viviendo esa es una cuestión muy simple lo que queremos